Agustín habló de la polémica salida de Coty de la de Gran Hermano y desató una guerra, creo que sé. La casa de Gran Hermano sigue conmocionada por la data-data eliminación de Coty Romero. Una de las jugadoras con perfil más alto desde que arrancó el reality de Telefe. Con más del 67% de los votos, la correntina quedó afuera luego de una jugada contra las chicas que le salió mal. Es que desde que quedó expuesta su nominación espontánea a Julieta y Daniela, las mujeres le declararon la guerra a Coty y la situación se le fue de las manos con la vuelta de Pestañiela a la casa. Atento a todo lo sucedido, data-data Agustín Guardis opinó al respecto. Minutos antes de apagar las luces del cuarto, Agustín habló sobre la despedida de la rubia. Que dejó a su novio Conejo completamente quebrado, llorando desconsolado junto a Maxi, Alfa y Nacho. Yo sé que se mandó un moco con las chicas, pero creo que se podría haber solucionado hablando. Dijo Agustín, que en los últimos días data-data lanzó la fase 3 de su estrategia. Que ahora tiene un peluche de un león como mascota. Y Frodo agregó, yo hablé con Coty y ella, si bien se sentía segura de lo que había hecho. Dijo que no se sintió del todo cómoda haciéndolo por la repercusión que tuvo. Luego, el participante de la plata analizó el problema que, para él, tuvo la rubia al hacer su jugada. El problema con las espontáneas, con las fulminantes y todo ese tipo de cosas es que uno no las puede hacer solo. Si la haces solo, te descubres o no te la aguantas, reflexionó el jugador que en los últimos días data-data habló con Marco sobre la guerra que se había declarado entre Coty y Julieta. No sé si lo van a cumplir, pero yo les dije que por su bien traten de convivir en paz. Dijo Agustín, dejando entrever que quería que ambas se volvieran a hablar después de la fuerte pelea que las enfrentó por la nominación espontánea. Gracias. Gracias.